Tu recatito El recatito lo traigo en mi casera Te sigo a reír, te espero más querido Y para verlo a la hora que yo quiera Porque yo siento que mi amor es comprendido Y es que te amara que solamente te lo advierto Que no quiera yo te voy a seguir mirando Porque tú sabes que la nuestra va a ser cierto Y tu recatito me va a estar criticando Y yo te la ve y te le ve y te le ve Aunque te escondas y te aportes de mi vista Y si yo pierdo mi casera sin querer Que no va a cuenta llamando nuestra triste Que no quiera yo te voy a seguir mirando Porque tú sabes que la nuestra va a ser cierto Y tu retrato me lo está justificando Y yo te la ve y te le ve y te le ve y te le ve Aunque te escondas y te aportes de mi vista Y yo pierdo mi casera sin querer Que no va a cuenta llamando nuestra triste ¡Bravo! ¡Bravo!